Bueno, mediante un asesoramiento a las personas que trabajan directamente en la minería, hemos estado hablándoles acerca del uso del mercurio. Entonces, hoy día, pues, algunas de estas personas mineras ya no solo no lo están utilizando y no quieren utilizarlo porque no se esté comercializando por política de Estado, sino porque incluso saben, y hay casos de muerte a causa del mercurio, que este químico es muy tóxico y muy dañino para la salud de ellos mismos. E incluso se ha presentado que algunas personas de nacimiento nacen con alguna malformación a causa de que sus padres estuvieron o sus mamás en contacto con mercurio. Personas que por consumo, por manipulación, aspiración de este químico, también incluso han presentado muchos problemas de salud, deterioro de la salud y, por supuesto, eso les ha desencadenado la muerte. ¡Gracias! ¡Gracias!